O yo puedo agarrar y de un momento a otro, agarrar y decirle, ahí yo estaría chocando, ¿no? Ahí está en el control automático. Tiene un algoritmo de evasión de obstáculos que como solo es un sensor, agarra y dice, bueno, me volto a la derecha, ahora me volto a la izquierda, y entonces agarra y dice, que esta parte es la que tiene menos, este, aquí, este, por la altura. Ajá. Un semestre de esta, aquí no le llega el sensor. Son de las pequeñas cosas que tengo que corregir, pero este solo es un sensor, ya compré el sensor. ¿Cómo no son las necesitas para fixar el algoritmo? No, con más sensores ya no tengo que meter tanto el algoritmo. Ya sé que hay atrás, que hay a la derecha, que hay a la izquierda y demás, y entonces ya puedo hacer más. Ahorita le voy a quitar el control automático. ¿No es el algoritmo? ¿Qué dice el micro que era ahora? Hay varios algoritmos, pero el problema es que es un microcontrolador que te maneja 32 kilobytes, que va a 16, este, 16 megahertz. Entonces no puedes trabajar tanto con esa, no es mucho procesamiento. Si Chavo te está robando la tecnología y lo va a liberar. Ajá. Por ejemplo, aquí yo lo estoy, este, dejando. Algo que me gustaría tener, y no lo puse en el suelo por eso, es de que tener un sensor que esté viendo hacia abajo, y diga, ¿sabes qué? No puedo avanzar si no me caigo. Ajá, eso estaría chido. Y algo que le quiero agregar es una cámara, porque yo lo puedo controlarlo desde un kilómetro, y, pues, no puedo agarrar y decir, ah, sí, lo voy a controlar desde un kilómetro, porque no sé si a dónde está lleno. ¿Ese sensor es cómo funciona? Este, los sensores ultrasonicos, lo que hacen es enviar, este, una, una señal de sonido. Ok. Luego agarran, este, esa señal de sonido rebota con el objeto y regresa, un poco más débil, pero lo alcanza...